Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino, y en el camino hay que usar botas, y es mejor si conocemos la marca que calzamos. Hoy, Estilocrata, vamos a regresar a nuestro antiguo formato de video, hablándote de las marcas que más te gustan. Si te gusta esta idea, háznoslo saber con un like para que produzcamos más de estos videos cortos. Querido Estilocrata, desde León, Guanajuato, Cuadra se ha abierto paso en un nicho de mercado plagado de importadores, que han hecho de la marca una de las mejores a nivel internacional. En 1991, se lanzaron al mercado las primeras botas Cuadra, y hoy, apenas a 30 años de su lanzamiento, la marca produce accesorios y prendas de vestir de muy alta calidad. Pero no ha sido una tarea fácil posicionarse, mucho menos en un ambiente en el que el activismo pro-animal ha ido tomando mucha fuerza. Cuadra ha logrado superar este reto, posicionando sus productos de piel de acuerdo con las regulaciones ambientales en materia de protección de especies en peligro, y apostando a diseños exóticos, de producción artesanal, con pieles exóticas de la mejor calidad. Gracias a ello, ha conseguido colocarse en los escaparates extranjeros. A continuación, te mostramos tres de los modelos más populares de esta marca. Dinos, ¿qué te parecen? 1. Bota tradicional en piel genuina de avestruz La bota tradicional para caballero en piel genuina de avestruz y piel de bovino es una de las más vendidas, ya que su diseño es único, sin mencionar su comodidad. Este modelo presenta detalles grabados con láser, además de la aplicación metálica con el monograma Cuadra y detalles de tejido a mano. Un plus es su suela de cuero con injerto de TPU, algo que distingue a todos los diseños de Cuadra. 2. Bota de caballero en piel genuina de fuscus Tubo grabado en láser con motivos orgánicos y logotipo grabado Esta bota cuenta con un fino pintado a mano que resalta el brillo natural de la piel. Sobre la parte de enfrente del tubo cuenta con el raje metálico y en la parte alta del tubo tiene un tejido a mano. La suela es de cuero y construcción Goodyear Weld, lo que la hace muy durable. 3. Bota en piel genuina de elefante Esta bota está hecha en piel de bovino y piel genuina de elefante. Presenta detalles de tejido, perforado, además del grabado de logotipo, cuadra. También cuenta con un diseño láser 3D, cierre decorativo e interno. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.